Y es muy difícil que por apostarle a las movilizaciones se vaya a obtener más recursos. Por otro lado, ha habido una atención muy buena de parte del delegado, muy buena de parte del gobernador. Me parece que la actitud de ellos no se corresponde con la actitud y el empeño que están poniendo las autoridades para apoyar su demanda.